Buenos días y bienvenidos a estas jornadas que pretenden tratar lo que son problemáticas o retos de la sociedad actual. Los grandes retos o algunos de los grandes retos de lo que creemos que tiene la sociedad actual y a los que se pueda hacer frente de alguna manera desde el ámbito local. Naturalmente hay otro tipo de materias y otros retos que tiene la sociedad, pero desde la visión municipal creemos que en los campos que vamos a tener ocasión de ver durante esta semana podemos colaborar, podemos aportar soluciones porque desde nuestra perspectiva si aportamos por ejemplo la visión de la proximidad, es decir, la capacidad de ofrecer servicios públicos a las personas, es decir, poniendo el foco en las personas, en ocasiones se puede conseguir cambiar el modelo, hacerlo más eficiente, dejando por lo tanto más satisfechas las personas que reciben estos servicios y haciendo más sostenible desde lo público la gran cantidad de materias que tenemos que tratar y de cuestiones que tenemos que resolver. La proximidad por lo tanto es, creemos un gran valor y la integración de diferentes políticas que también es una circunstancia que se produce en lo local, luego comentaremos una de las ópticas en los campos de trabajo, que es por ejemplo la atención al envejecimiento, permite en ocasiones que dos o tres materias sean desde lo local integradas de forma más eficiente y pondría un ejemplo que esta semana hemos tenido ocasión de trabajar en el ayuntamiento que es el desarrollo de un programa en concreto que en principio si se pone el foco desde la perspectiva simple sería un programa deportivo, es decir, intentar que las personas mayores o personas que tienen enfermedades crónicas utilicen el deporte para utilizar menos la medicación esta sería una inspiración, una versión de lo que pretendemos hacer pero tiene otro tipo de perspectivas, por ejemplo, que personas que son más sanas ocupan menos espacio en los hospitales, van menos al médico y por lo tanto hacen más eficiente y sostenible la sanidad que como todos sabemos supone un esfuerzo importante, aproximadamente el treinta y tantos por ciento el treinta y tres creo que es del coste de la administración pública basa, de la sanidad hecha supone la atención de las personas con enfermedades y de estas enfermedades crónicas esta cosita tan sencilla que solemos decir de uno tiene un poco de exceso de peso un poco de colesterol, un poco de tensión, en fin, tiene una serie de cosas que no matan pero que perjudican notablemente y que además suponen desde el punto de vista de las administraciones públicas un coste importante bueno, la perspectiva de lo local podría entonces entender que los servicios deportivos y los servicios sanitarios tienen una enorme relación y hay otro tipo de consideraciones como los servicios sociales aplicados también a la atención de este tipo de personas es decir, la integración de políticas también es eficiente ayuda a cambiar el modelo y a ser más sostenible en definitiva el conjunto de los servicios públicos vamos a tratar de enfocar, por lo tanto, esta semana en tres o cuatro materias relevantes una de ellas que acabo de citar es la del espacio sociosanitario el envejecimiento, las problemáticas que van a tener que tienen ya una realidad generan problemas en nuestra realidad actual pero dentro de diez o veinte años cuando se produzca en función de la evolución de la pirámide de población un notabilísimo envejecimiento cada vez somos, por razón de que somos más saludables y hay mejores atenciones médicas, etcétera una sociedad más envejecida además cada vez hay menos niños esto va a causar efectos importantes que hay que trabajarlos ya el modelo actual de atención a las personas mayores o a los enfermos crónicos no funciona si utilizáramos el mismo modelo dentro de quince o veinte años sería absolutamente imposible atender a los millones de personas mayores que van a requerir lo que actualmente son los servicios que prestamos que son residencias, hospitales, etcétera hay que cambiar, por lo tanto, unas cuantas claves y en ese cambio de claves los ayuntamientos, como decía anteriormente podemos tener un gran papel este es uno de los campos que vamos a trabajar para nosotros es una oportunidad para ayudar al cambio de modelo y una oportunidad de que si detectamos con tiempo este tipo de cambios en el modelo podemos generar oportunidades de formación en nuestros entornos otro de los campos va a ser el tema del empleo desde la perspectiva del emprendimiento yo creo que vivir en una ciudad industrial como el Moa o nuestros entornos próximos de Eibar o de Mondragón, etcétera pues marca un poco y parece que el mundo está hecho básicamente de empleo relacionados con la producción industrial, etcétera bueno, esto es una realidad que hemos vivido durante décadas pero que es más que previsible que evolucione también de forma importante la tercialización de la sociedad la presencia de oficios no ligados a la producción industrial es un notable o con un notable crecimiento en el futuro creemos que tiene que ser algo gestionado impulsado y aprovechado desde el ámbito local este mismo edificio en el que estamos que no dice nada a mucha gente y que es en ocasiones no entendido seguramente porque no lo explicamos suficientemente pero persigue este tipo de objetivos nosotros no vamos a vivir dentro de 25 años como vivimos hoy con casi la mitad de la población relacionada con la actividad industrial somos ya una cosa bastante rara estadísticamente no mala porque yo creo que los empleos industriales fueron denostados durante un tiempo pero yo creo que el valor que tiene y las oportunidades que generan de transformación de las tecnologías servicios de valor añadido en el entorno de las industrias etcétera hoy en día se entiende el valor que tiene pero esta circunstancia estadística de que no tengamos hoy en Hermo ni una sola persona relacionada con el sector primario no tenemos nadie que dependa o al menos que yo lo sepa que viva exclusivamente hoy de la agricultura y de la ganadería y tenemos casi la mitad de la población el 40% relacionada con la actividad industrial bueno esto va a ir cambiando en el tiempo la globalización el traslado de actividades industriales sencillas a países del este o de China o de India y tal es algo que es imparable y que nos va a requerir que además con tantos jóvenes cualificados como queremos haya otro tipo de oportunidades relacionadas con la I más B con empleos cualificados infraestructuras como esta hacen posible que ese tipo de empleos que se van a ir produciendo en el desarrollo económico normal en Hermo tengan una ubicación y no acaben todos como ha sucedido por lo menos hasta la fecha en entornos preparados para esto como pueden ser los centros tecnológicos de Zamudio o en Madrid o en Frankfurt o en Valles a Saber County es decir el potencial crecimiento de nuevos sectores económicos creemos que debe ser para nosotros una materia a trabajar y por lo tanto el emprendimiento el apoyo a nuevas empresas una materia real y a la que dediquemos de forma cotidiana recursos económicos y humanos por parte del municipio este va a ser otro de los campos que vamos a trabajar a través del apoyo a los emprendedores me estoy saltando el orden del día mío mismo que me he preparado por la mañana y voy a volver a él para no despistarme bueno otra de las materias va a ser el papel de las ciudades para muchos que no tienen por qué saber de estas materias seguramente las ciudades piensan que es pues algo que evoluciona en parte en claves de urbanismo etcétera pero hay muchos estudiosos y muchas ciudades que han adquirido conciencia de que las propias ciudades en sí mismas son una oportunidad para el desarrollo económico para la eficiencia energética para cambiar un modelo en el que por ejemplo pues los consumos de energía y la sostenibilidad medioambiental pues están muy muy ligados a cómo vivimos en nuestras casas si nuestras viviendas tienen aislamientos adecuados tienen unas formas de encender la calefacción o los tipos de calefacción acordes con un menor con una menor contaminación el transporte como nos movamos por la ciudad haciendo que la distribución de usos en el espacio en vez de con esa mecánica o esa lógica que hemos vivido durante bastantes décadas de que se focaliza la actividad industrial en unas zonas la actividad terciaria en otras la residencial en otras y requiere que sea normal desplazarse una o dos horas en la mayor parte de las ciudades para ir al trabajo para ir de compras es decir continuamente depender del coche no es sostenible parece sensato que la ciudad articule los usos y la vida de otra forma distinta y que por lo tanto no sea tan distante la residencia del lugar de trabajo y del lugar de consumo es más los carriles bici que aquí suenan todavía un poco como una especie de chiste o se ridiculizan a veces en las ciudades más sostenibles y más sensatas del norte de Europa son una realidad evidente y no tan lejos ciudades importantes como San Sebastián como Vitoria etcétera nos dan ejemplo de ello o el transporte público absolutamente menos contaminante y más sostenible desde el punto de vista ambiental o las oportunidades de trabajar en casa es decir vamos a trabajar también en otro tema que es la ciudad como perspectiva para el desarrollo económico la nueva ciudad y que se dice al respecto porque en ocasiones como os decía se cree que la ciudad es algo relacionado pues mucho con el urbanismo y algunos servicios básicos bueno la ciudad puede tener otra serie de perspectivas entre las que se integran los que he citado anteriormente y por supuesto incluso toda la dinámica que pretendemos impulsar desde el ayuntamiento como es revisar otro tipo de políticas que no son de nuestra competencia pero que sería bueno que se vislumbraran se vieran desde otras perspectivas vamos a trabajar el tema de juventud y ciencia queremos desde la diversión hacer que los niños de nuestro municipio pues a través de un telescopio miren al sol espero que no se quemen los ojos o a la luna va a haber observaciones pero van a venir también los científicos que les van a explicar y yo creo que de forma atractiva y divertida pues les van a intentar inocular esto de que la ciencia puede ser una cosa muy interesante y se puede hacer de la vida y del conocimiento una cosa divertida en vez de algo pesado y eso de ir a la escuela y parece que es una losa ¿no? bueno por rematar y cerrar lo que es la presentación de las jornadas quería ya focalizar en lo que hoy nos va a traer la jornada que es la problemática relacionada con algo que todos estamos viviendo y yo creo que sufriendo la mayor parte de las personas que es el tema de la corrupción yo creo que es no sé si es una pesadez no sé si es una carga no sé cómo calificarlo pero desde luego es cotidiano abrir o encender la televisión abrir el periódico y una de las tres noticias importantes tiene que ver con la corrupción la corrupción es absolutamente inaceptable desde muchísimos puntos de vista pero el grado que está adquiriendo hace que ya sea yo creo que insostenible las circunstancias en las que estamos podría azotarme a mí mismo como miembro que soy de un partido político y como responsable de una institución y lo hago en ocasiones pero no sé si es de demasiada utilidad y además creo que las responsabilidades en parte son individuales y en parte son colectivas y no me atrevo a responsabilizarme a mí mismo de todo lo que pasa en este mundo ni muchísimo menos ni en el campo económico ni en el social ni por supuesto en el campo de la corrupción pero sí creo como hemos dicho anteriormente que así como en campos que competencialmente no son propios y financieramente no tenemos recursos para trabajar y hemos entrado y estamos entrando y citaba como ejemplo de ellos el espacio sociosanitario el papel de las ciudades el empleo que no siendo competencia municipal entramos y a saco y el ejemplo de este edificio como decía anteriormente es prueba de ello por la existencia de un departamento de empleo poderosísimo en materia de corrupción se puede y se debe entrar es decir no puede ser que consideremos que es una especie de magia o de fatalismo o de determinismo el que exista la corrupción naturalmente hay diferentes campos o ámbitos de actuación y en lo local se puede actuar y se puede actuar a mi entender y a entender del gobierno municipal de Hermoa desde varios campos como son el de mejorar la transparencia el de facilitar la participación ciudadana o el crear un código ético que luego especialmente Juanjo Álvarez es la ocasión de extenderse al respecto y son todos ellos campos yo creo que importantísimos importantes porque el día a día repito que es doloroso a mi me duele en lo personal es más que evidente que duele al conjunto de los ciudadanos porque todas las encuestas por cierto creo que vienen en el país que no he podido abrir pero todas las encuestas después del paro sitúan a la corrupción como el problema más grave y desagradable del país pero a los que trabajamos en esta materia de lo público nos duele también y nos duele porque todos no somos corruptos algunos seguimos teniendo un pasado y un presente razonablemente presentable y honrado y ético e incluso estético y no tenemos por qué vivir el día a día que vivimos en ocasiones de que en cualquier espacio público pues tengamos que oír el todos somos iguales y todos somos unos corruptos cuando eso no es verdad es decir naturalmente que nos duele a las personas que participamos de la gestión pública nos duele mucho y no es un tema menor porque además de ser un problema personal es una invitación a no participar en la actividad política y mientras no se invente otro tipo de gestión o de participación democrática o de modelo de gestión de lo público como los partidos políticos el parlamento las diputaciones en nuestro caso los ayuntamientos pues tenemos que actuar porque es un problema grave y porque además en el día a día yo tengo la sensación y eso antes le comentaba a Juanjo cuando entrábamos de que casi invita a uno a no trabajar lo cotidiano porque la capa de mierda que nos tapa por el tema de la corrupción hace que las materias sociosanitarias el empleo el urbanismo o la sostenibilidad financiera o el ser un ayuntamiento más que probablemente sostenible y bien gestionado desde lo económico pues no sé si son de segundo de tercero o de cuarto orden es decir todo queda tapado por la simplificación de que sois unos corruptos y esto no tiene solución y sois todos iguales con todo esto lo que hago es poner en valor o darle la importancia que tiene al asunto de la corrupción pero a la vez quería decir que también se puede actuar y queremos actuar y estamos actuando en estos tres campos que son la transparencia la participación el código ético y yo diría que estamos actuando con una visión que tiene varios elementos una tomando la iniciativa no podemos estar esperando a que literalmente los ciudadanos con toda la razón enfadados cabreados o como le queramos decir nos no sé si nos pasen por encima o que las instituciones y la política tenemos la obligación de tomar la iniciativa de cambiar algo que a mí profundamente me ha marcado en mi vida que es dar resultados a mí me ha parecido siempre que la institución no está para hablar y hablar y hablar y hablar por la política sino que tenemos la obligación de resolver los retos que tiene la sociedad es decir dar resultados bueno los resultados hoy creo que no deberían ser o no son en absoluto una clave exclusiva de nuestra gestión política tenemos que ser capaces de entender que los procedimientos y el cómo hacemos las cosas tiene un gran peso y eso a mí por lo menos me requiere un enorme esfuerzo porque en el día a día que me ha tocado vivir siempre estábamos corriendo había muchísimas cosas que hacer en el ámbito presupuestario en el urbanismo en el bienestar social en la política de viviendas en tantísimas materias no sé si es que Erma tenía la circunstancia que tenía muchas cosas por hacer que lo importante eran los resultados bueno yo creo que eso requiere ser revisado el ejemplo de la gestión del agua que todos tenéis referencias y es una especie de chiste pero por qué no hablemos de ello es un ejemplo de una gestión que ha pretendido cambiar un modelo que era mal que era arcaico que era injusto socialmente y medioambientalmente y lo hemos hecho fatal comunicando y al hacerlo fatal comunicando pues nos ha estallado la cara y no hay más yo creo que yo la lectura que le estoy haciendo es esta hemos gestionado muy mal lo que es mover cualquier aspecto del status quo y tocarle el bolsillo a personas mayores o a desempleados aunque solo sea con 15 euros aunque solo sea es para mí pero para otros 15 euros son muchos y además yo creo que han identificado en este momento en el que la energía se dispara y todo es insostenible y los sueldos bajan o las pensiones están coqueladas o bajando con estos son todos iguales a estos hay que darles una lección y bueno pues estamos pagando aquí los patos de en fin yo creo que es así pero bueno lo saco a colación por poner un ejemplo práctico de que no todos son los resultados hay que trabajar mucho el cómo hacer las cosas invitar a la participación mejorar la información aunque tengamos que gastar dinero aunque haya partidos políticos que nos critiquen por gastar dinero editando papeles donde se informa acudiendo a medios de comunicación o lo que sea y por último yo creo que hay que tener en consideración también que estamos hablando de asuntos de largo plazo es decir se nos está mezclando todo y yo creo que es bueno coger la perspectiva porque si no el corto plazo es angustioso y es literalmente de echar la toalla de hecho ya veremos cuántos se apuntan al puesto de concejal puedo hacer una invitación pero no solo a que os apuntéis al partido socialista que también también nos podéis apuntar al partido popular a izquierda unida al PNV y a Bildu todos los grupos políticos de Urba tenemos problemas y lo digo en público porque es verdad porque es verdad y la prueba está de Rebatasuna intentando mantener una lista de personas que no acuden habitualmente y no es una crítica estoy contando lo que hay pero mi grupo tiene problemas para hacer una lista a la altura de los retos que tiene la sociedad porque tampoco vale cualquiera se nos pide de todo se nos pide honestidad conocimiento capacidad de innovación profesionalidad en fin pedimos un perfil notablemente exigente igual resulta que ese perfil luego no se paga como se paga en la calle es decir invitamos a personas a que participen de lo público y en ocasiones y digo en ocasiones pues igual resulta que no es tanto el sueldo en ocasiones sí y sobre todo cuando no se lo gana uno porque el producto que da en forma de resultados o de otras materias pues literalmente es inaceptable pues se dan circunstancias de todos los tipos bueno quería decir que son procesos de largo plazo que tienen que ver con un cambio de época la crisis es una realidad gravísima pero el debate sobre si el estado del bienestar es sostenible o no se está produciendo en Europa ya hace un buen rato y todos los días nos llegan noticias de cualquier país europeo lo que comentaba anteriormente respecto a la problemática del envejecimiento el descrédito de lo público frente a lo privado que yo creo que en una o dos décadas nos ha ganado la batalla a quienes creemos que lo público aporta valor bueno todas estas materias están todas mezcladas cuando hablamos de la problemática de la corrupción etcétera y cuando decimos que es necesario intervenir en esos tres campos que decía anteriormente que el ayuntamiento está interviniendo y acabo ya casi con la intervención en el tema de participación en transparencia y en el código de conducta estamos haciendo varias cosas en el tema de participación algunos sabréis que hace tres o cuatro años intuyendo ya este tipo de dinámicas hicimos un esfuerzo por reunirnos con un grupo del entorno a 40 o 50 ciudadanos de Erma que acabaron llamándose el grupo de los 25 que era el grupo que quedamos y donde hicimos un análisis de los vientos que corrían yo creo que fue muy interesante nos dio una serie de claves hicimos posteriormente un debate porque creíamos que era bastante insensato no hablar con nuestros propios trabajadores es decir con quienes estaban viviendo también esta perspectiva de la evolución social dentro del ayuntamiento hicimos un debate interno naturalmente tanto el primero como este segundo no son procesos agotados no dejan de ser experimentos entre comillas dan unos resultados y hay que volver a revisarlos y volver a ponerlos en marcha al de un periodo al de un tiempo hemos hecho también el tema de presupuestos participativos es decir estamos experimentando y viendo qué edad de sí lo que teníamos anteriormente en materia de participación porque este es un término que no se inventa hoy algunos tienen que se inventa hoy cuando yo entré al alcalde una de las grandes ilusiones que me hacía era la participación ciudadana esto habla hace 22 años y quienes vivimos la transición democrática este era un asunto importante y la participación fue una realidad brutal de colectivos potentísimos como la asociación de familias de Ermoa los sindicatos y los partidos políticos y diferentes colectivos en diferentes ámbitos sectoriales repito poderosísimos que hicieron un gran trabajo que aportaron mucho a la sociedad y que luego han ido evolucionando y que se han quedado pues en herramientas que yo creo que empiezan a tener problemas no sé si de oxidación o de qué pero esto ha existido y existe en Ermoa hay colectivos como los centros regionales los presupuestos de las fiestas se debaten y se aprueban y se elaboran de forma creativa entre todos las asociaciones de mujeres se reúnen y se han reunido durante un montón de años intentando hacer de la política de igualdad una realidad en Ermoa y bastante potente por cierto en fin tenemos cantidad de experiencias y existen esas experiencias pero parece evidente que lo que nos llega son otro tipo de dinámicas que también hay que trabajar y hay que revisar el tema de la participación en materia de transparencia como luego José Antonio nos va a contar pues tampoco quiero abundar porque me estoy alargando mucho más de lo que he pensado porque no lo he preparado bien si lo hubiera preparado más hubiera sido más breve en materia de transparencia estamos adelantándonos a la ley va a haber una ley que nos obligue pero como decía antes hay que ser proactivos transparencia significa muchas cosas entre otras es necesario tener voluntad política es tener claro que hay que estar dispuesto a debatir sobre lo que sea y que no puedes tomar decisiones que no se puedan explicar y esto en la práctica significa colgar literalmente en la web de forma sistemática todo tipo de decisiones desde el presupuesto explicado con otra perspectiva hasta cantidad de materias de situación financiera a quien contratamos y como contratamos si son solo amiguetes es una broma claro o si los procedimientos son legales es decir tenemos un montón de mecanismos y informaciones colgados en la página web concretamente siguiendo el método de transparencia internacional que es una ONG europea que determina para ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes 80 parámetros y nosotros tenemos 77 creados ya somos ejemplares en Euskadi en esto y en España porque queríamos adelantarnos en el tiempo y hacer cuanto antes este tipo de tareas porque tenemos que ver que hay que hacerlas pues hagámoslas cuanto antes y cerremos esa tarea hemos trabajado otras claves que hay que poner en valor también el ayuntamiento de Elmo ha sido yo creo pionero en materia de normalización racionalización de la administración pública y derivado de todo ello eficiencia hemos revisado durante años llevamos más de una década haciendo que cada uno de nuestros procedimientos sea revisado mejorado y si hay cosas que no aportan valor eliminadas normalizados estos procedimientos han sido digitalizados y eso nos ha permitido que los servicios a través de internet o la eficiencia de nuestros trabajadores sea alta y hay que decirlo porque normalmente cuando no es fácil poder comparar no se tiene por qué saber pero es verdad y además es de justicia estoy viendo caras de unos cuantos trabajadores decir que esos mensajes de funcionario igual a en fin no sé vago, golfo, inútil o tal no es verdad en muchísimas ocasiones y no es verdad en el caso del ayuntamiento de Erma para que exista transparencia se ha tenido que trabajar mucho y duro durante muchos años y en el ayuntamiento de Erma se ha hecho esta labor y quería con esto decir además que no es solo una voluntad política sino que requiere una organización capaz como la que tiene el ayuntamiento y esa tarea o sea fase la hemos superado y nos ha permitido por lo tanto ser transparentes cuando ha habido una conveniencia histórica una voluntad política y por supuesto como decía personas y tecnología que lo han hecho posible y acabo con el código de conducta que es la otra materia en la que creo que es posible tanto como el tema de participación y transparencia articular líneas de trabajo en esta lucha que debe ser pues real cotidiana y brutal contra la corrupción y el código de conducta pues no deja de ser un mecanismo también voluntario en el que un conjunto de ayuntamientos que poco a poco esperamos que seamos todos los ayuntamientos vascos estamos entrando y donde se manifiesta una voluntad de trabajar con determinados principios es decir en la vida es conveniente tener principios la política no es solo principios hay que dar resultados aunque sea en parte contradictorio con lo que decía anteriormente pero sin principios no es posible hacer la política y menos hoy en día y lo que hacemos a través de este mecanismo a través de esto que es el código de conducta es poner encima de la mesa a que le llamamos principios temas como la transparencia temas como la honestidad temas como el ejemplo o como ser un ayuntamiento con una estrategia y que además es eficaz y que sabe lo que quiere pues son lo que aparece en ese código de conducta que no es solo el código de conducta es el código de conducta y del buen gobierno y no es lo mismo son dos materias y las dos son importantes es decir cuando estamos hablando del código de conducta tanto el gobierno municipal como la oposición hemos acordado en unas comisiones por unanimidad enermua comisiones internas hasta la fecha no hemos aprobado en pleno porque hubo un acuerdo de inicialmente empezar a trabajar para ir experimentando y para ir viendo cómo era aceptado o no porque no deja de ser un experimento que no se había producido que yo sepa en España por ejemplo hay algunas cosas pero no de forma sistemática y a nivel de Euskadi teníamos voluntad en el UDEL de que fueran todos los partidos políticos si era posible estando en el gobierno o estando en la oposición y que fuese una marea que llegara a todo el mundo no queríamos hacer una cosa de sacar pecho unos cuantos como para ridiculizar a los demás o de que fuese un arma arrojadiza queríamos que fuera una materia compartida y que fuese una especie de catecismo que todos los grupos políticos que todos los concejales del gobierno y de la oposición diéramos por bueno bueno esto es lo que se le llama el código ético y aunque parece etéreo cuando uno lo escribe es bastante más concreto que el comentario de vaya soy honrado y tal bueno si honrado si pero eso eso en que consiste bueno ahí se determina en que consiste más o menos y es otro de los otra de las herramientas que nos permite trabajar y con esto cierro el tema de la corrupción tener el código ético ser muy transparentes y tener voluntad luego la articulación es más complicada voluntad de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la actividad política institucional bueno espero que no haya sido muy pesado me alargo un poquito porque quería repasar un poco el objeto de todas estas jornadas y de paso darle pie no sé si José Antonio va a presentar a Juanjo Álvarez que como creo que tiene nivelazo pues merece la pena que lo haga alguien que le conoce bien y que va a presentarlo como es debido para que no hiciera yo una cosa así de por aquí paso María muchas gracias aplausos aplausos aplausos